¿Cómo actuar ante un sismo o catástrofe? En el siguiente video te lo mostramos. En el momento en el que se active una alarma de evacuación, debemos de salir de nuestros lugares de trabajo o de los puestos en los cuales estemos en ese momento, dejando todas nuestras pertenencias atrás porque debemos salvaguardar nuestra integridad física, nuestra vida. No uso de celulares mientras estemos evacuando. Utilizar las escaleras de forma rápida pero ordenada, bajando siempre por la derecha. Es recomendable también no utilizar el ascensor, puesto que de haber alguna falla técnica o eléctrica, las personas que ingresen en él podrían quedar atrapadas durante la evacuación y sería un riesgo adicional que se cumpla. Deben todos llegar al punto de encuentro que previamente ya se ha designado. Esto lo conoce toda la comunidad universitaria, están debidamente señalados. Y mantenerse en el punto de encuentro hasta que las personas que están administrando la emergencia les indiquen si pueden regresar a sus áreas de trabajo o si deben esperar un tiempo prudencial mientras los edificios son evaluados por la Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias, que serán quienes nos digan si el edificio cumple o no con las condiciones para poder regresar. Recuerda acatar las disposiciones efectuadas por los brigadistas de la Universidad de Guayaquil.